¿Cómo están, mis queridos estudiantes? Los saludo en este nuevo video. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva revisión de esta serie de videos de tareas lectoras pensando en la preparación PAES en competencia lectora. Todo esto lo puedes encontrar aquí en una lista de reproducción que te dejo en la esquinita, donde estamos revisando en cada video, de una manera resumida, simple y con algunos ejemplos, cada una de las tareas lectoras que te va a ayudar a entender mejor cómo vas a ser evaluado en esta prueba de acceso a la educación superior en competencia lectora. Hemos estado revisando varias tareas lectoras en torno a la habilidad de interpretar y hoy día debemos continuar, ¿cierto? Hoy seguimos. Así que me paso a la presentación del día de hoy para que le demos una revisión. Sí, seguimos revisando las habilidades de interpretar y hoy nos toca la G, la tarea lectora G. No olviden que están con letritas. Esta es sintetizar la idea o las ideas centrales de un texto o de un fragmento de este. En esencia, muy simple, no vamos a inventar la rueda de nuevo. La síntesis es la reducción de volúmenes de texto, en su totalidad o una parte del cierto, una reducción entonces a sus aspectos esenciales. Lo ponemos en RAR o en ZIP, como tú quieras, pero básicamente toda esa cantidad de información yo la condenso, la reduzco, la resumo, la sintetizo a lo más importante. Y es que, en rigor, no todo lo que aparece en un texto, no toda la información contenida en él, se guarda, se aloja, uno la olvida o realmente no es tan relevante. La síntesis está pensada en la recolección de esos aspectos esenciales. Que la tarea te dice ideas centrales de un texto o de un fragmento de este, porque esto se refiere claramente a la noción de síntesis local o de síntesis global. Si tenemos que reducir un fragmento del texto, generalmente asociado a los párrafos, hablamos de síntesis local. Si por su parte tenemos que sintetizar la totalidad del texto en algunas ideas menores, hablamos de síntesis global. Y esto no es menor tenerlo en cuenta, dado que hay preguntas, PAES y también PDT y también PSU en su tiempo, que se orientaban a ver tu capacidad de sintetizar. Y aquí tenemos, obviamente, algunos conflictos que es importante aclarar. La síntesis es una habilidad dentro de la interpretación muy requerida. Y para ti como estudiante es clave aprender a sintetizar cuando estudias, cuando lees un texto, cuando quieres comprimir grandes volúmenes de información para entenderlo mejor. La síntesis es clave. ¿Y por qué me detengo acá? Porque en rigor, la PAES, así como todas sus predecesoras, evalúan la síntesis de una manera indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a ver cómo tú sintetizas. La evaluación PAES nunca lo va a saber. Lo que va a hacer es darte opciones y tú tienes que elegir la mejor. Y es aquí donde enfrentamos una primera gran complejidad desde el punto de vista de la síntesis. Mira, te lo quiero mostrar con este ejemplo. Mira, dame un segundo. Voy a ocultar aquí el logo de tareas lectoras para que tú veas bien la información. Siempre dejo este logo aquí arriba porque me gusta, pero a veces tapo parte de la PPT. Mira, le pregunté a mis estudiantes que me hicieran un resumen de Avengers Endgame, una de las películas más taquilleras de la historia y que yo de repente vuelvo a ver. Me gusta. Sí, son divertidas estas aventuras y todo este universo Marvel que pasó de los cómics al cine. Y cuando tenemos que hacer la síntesis de una película, wow, es una complejidad mayor porque en una película como Endgame pasan tantas cosas, unas más importantes que otras claramente, pero si nos quedamos con los aspectos esenciales de la película, tenemos aquí, por ejemplo, una primera idea. Un resumen de Avengers. Un increíble grupo de superhéroes emprende un desafío. Desafío nunca antes visto para recuperar la paz de la galaxia viajando en el tiempo y luchando por salvar a sus amigos. Ya, si lo pensamos bien, no dice mucho, ¿cierto? Pero dice lo esencial. O sea, no es un mal resumen. Tal vez nos faltan detalles como los nombres de los personajes, tal vez necesitamos entender el conflicto. Pueden pasar tantas cosas, pero nos vamos a dar cuenta de que existen síntesis más completas que otras. Y es ahí donde la paz mete su cuchara y quiere ver cuán capaz eres de elegir de toda esta síntesis que yo te propongo la mejor. Y la clave está en considerar, por ejemplo, sus elementos esenciales. Mira, veamos otro ejemplo. Después de los eventos devastadores de Avengers Infinity War, el universo está en ruinas debido a las sesiones de Thanos, el titán loco. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los vengadores se reúnen una vez más para detenerlo y restaurar el orden en el universo de una vez por todas. Ya, seguramente tú dirás, profe, esta está mucho mejor, ¿cierto? Porque hay elementos esenciales mucho más claros. Por ejemplo, la conexión con la película anterior o el antagonista que es Thanos o el Thanos, ¿qué le dicen? Claro, si tú lo piensas bien, la anterior no está mal, esta no está mal, pero este ejemplo está un poquito mejor. Y ahí está la clave de la síntesis. No siempre, no siempre hay una única respuesta correcta. O sea, no hay una fórmula clave que diga, mira, esta es la mejor síntesis que podríamos hacer. Lo que tenemos que hacer es tratar de aproximarnos a una idea global que contenga elementos esenciales. Acá hay otro, mira. En un épico final, los vengadores enfrentarán una vez más a Thanos luego de haber arrasado con la mitad de los seres vivientes del universo. Los héroes restantes se unirán en un increíble viaje en el tiempo para restaurar el orden y recuperar el orden y traer de vuelta a sus seres queridos. Ahí está un poco redundante, pero yo hasta la saqué de portales de internet, de wikipedia, de... En fin. Ideas resumen o ideas síntesis en torno a una película, que si lo piensas bien, tiene una cantidad enorme de información. Es muchísima información que nos entrega una película. Pero yo puedo comprimir gran parte del contenido en una idea que más o menos captura la esencia de ese largometraje. Este también nos parece consentido porque obviamente aquí aparece un dato esencial que tiene que ver con el conflicto de la película. En la película anterior, spoiler, Thanos hizo desaparecer con el chasquido, ¿cierto? A la mitad de los seres vivientes del universo. Y esta, su secuela directa, busca restaurar esa gran embarrada que se mandó el Thanos, ¿o no? Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que no es que hayan respuestas 100% correctas. Tenemos que elegir aquella que incorpore las ideas más esenciales de un texto. Ya sea una película, ya sea una novela o ya sea un texto escrito cualquiera sea. Como incluso los que te ponen en la PAES o en la PDT, por ejemplo, ¿ya? Hagamos un pequeño ejercicio aquí que nos va a ayudar a potenciar nuestra síntesis, como siempre con algunos tips y algunas cositas. Esta semana yo trabajé con mis estudiantes un reportaje. Leímos un reportaje y aplicamos algunas habilidades de análisis, entre ellas, por ejemplo, la síntesis. ¿Qué ocurre acá? Obviamente un reportaje es un tipo de texto informativo que desarrolla mucho más en profundidad algún elemento noticioso o tal vez algún elemento de importancia mediática. Puede ser. Y este habla de la fe Baha'i, en esencia del templo Baha'i que está en la comuna de Peñalolén en Santiago, que espero visitar alguna vez porque he visto que es muy hermoso. Si eres de Santiago y has ido, cuéntame en los comentarios qué tal es la experiencia de ir a ese templo. Yo sé que mucha gente de Santiago también sigue este bonito canal y aprovecho este momento para invitarte a estar suscrito, campanita activa, comentar y compartir este vídeo con tus compañeros de curso o con todo aquel o aquella que tú creas que va a preparar la PAES y le pueden servir. Continuemos. Mira, solo extraje un párrafo para hacer un ejercicio. ¿Ya? Tenía un total cinco, si no me equivoco, el reportaje. Cinco párrafos. Era un texto sencillo, pero que nos permite aplicar aquí algunas estrategias de síntesis que nos van a ayudar. Mira, tú puedes pausar el vídeo, acompáñame en la lectura, léelo con calma y luego nos pasamos a la ejercitación. Mira, cada uno de los ocho templos Baha'i que hay en el mundo tienen nueve puertas abiertas que simbolizan la apertura y la unicidad de la religión. Y es que la fe Baha'i, una de las religiones más jóvenes que existen, se fundamenta en la unidad. La unidad de Dios, la unidad de las religiones y la unidad de la humanidad. Por eso sus casas de adoración son construcciones abiertas y capaces de darle la bienvenida a todos sus visitantes sin importar su credo, etnia, género o edad. El propósito de estas estructuras repartidas en Estados Unidos, Panamá, Alemania, India, Uganda, Samoa y Australia es convertirse en lugares de encuentro y de adoración a Dios para promover la unidad y el afecto cordial entre las personas. Preciso, clave, no es muy complejo, es un párrafo bastante sencillo que nos permite ilustrar claramente aquí algunos puntos de alto interés. Yo le pedí a mis estudiantes que marcaran aquellas ideas que consideraban las más importantes y es que este es un primer ejercicio que aporta la síntesis. No todas las ideas que hay dentro de un párrafo tienen el mismo valor. Hay ideas principales e ideas secundarias. Generalmente las ideas secundarias simplemente son complementos de las ideas principales y la idea principal es el punto de partida para construir una buena síntesis. ¿Qué eligieron mis estudiantes? Yo aproveché sus elecciones para usar esto de ejemplo. Mira, marcaron acá que las puertas simbolizan la apertura y la unicidad de la religión conectando con la idea de que la fe Baha'i se fundamenta en la unidad. Y de alguna manera este es un primer párrafo introductorio a la fe Baha'i. Te la muestra de manera global. Si ustedes pudieran leer el resto del texto notarían que posteriormente se centra mucho más en la fe Baha'i en Chile y específicamente en el templo construido en la comuna de Peñalolén, sus características, el arquitecto que lo construyó. Por lo tanto, analizar el texto por partes y trabajar aisladamente cada una de sus partes, en este caso cada uno de sus párrafos, es una muy buena manera de aproximarte a una comprensión más profunda de cada parte. Y aquí obviamente capturar lo esencial nos ayuda, por ejemplo, a elaborar una buena síntesis. Y la PAS, la PAES, te va a preguntar de qué se trata este párrafo, de qué se trata, qué me dice. Y nosotros deberíamos ser capaces de discriminar, evaluar de manera adecuada cuáles son las ideas que le dan base a otras ideas, es decir, las que son más importantes. ¿Y qué hice yo? Le hice la misma pregunta a mis estudiantes, ¿de qué se trata el párrafo? Y aquí tomé algunas ideas que ellos me compartieron. Si yo les preguntaba, chiquillos, ¿de qué se trata el párrafo 1 que acabamos de leer nosotros en el ejemplo? Algunos me dijeron, profe, habla de la fe Baha'i. ¿Cierto? Estamos de acuerdo. Otros me dijeron, habla de la fe Baha'i y su legado. Otros me dijeron, profe, habla de los templos Baha'i, que están en Uganda, Australia, Estados Unidos, en fin. Otro me mencionó que habla de los Baha'i y su unidad con Dios, las personas, ¿cierto? Aparece otro aquí, la fe Baha'i y su fundamento, fundamento. Hay un error ortográfico ahí, disculpen. Su fundamento, ¿ya? Y el último dice, habla de las puertas Baha'i. Si tú pones atención, notarás claramente que hay algunas síntesis que son mucho más certeras que otras. Hay algunas que se alejan del contenido esencial y hay otras que obviamente están mucho más cerca. Haz un pequeño ejercicio y descarta las que tú consideres que no son una buena síntesis de ese párrafo. Y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que claramente yo puedo descartar la gran mayoría. Y algunos me dirán, profe, pero si igual habla del legado de la fe Baha'i, ¿dónde? ¿Dónde está el legado? Claro, lo que pasa es que como vemos ideas vinculadas a los propósitos de esa fe, uno piensa en lo que deja, en lo que propone, en el objetivo de la fe. Pero en esencia, decir que habla de la fe Baha'i es correcto, pero si yo soy mucho más preciso, el subtema de ese párrafo se vincula directamente con la fundamentación de esta fe. De una manera amplia, global, nos habla de la unidad con Dios, la unidad de las personas, la unidad de la humanidad. De eso habla este párrafo. Y claro, efectivamente, habla de los templos, pero no es ese el elemento central. La idea de mencionar los templos es que posteriormente se acota la información a uno en específico que es el de Santiago. Y usted podría decirme, profe, pero esa información yo no la tengo, porque es tramposo este ejercicio. Lo que pasa es que se mencionan los templos para ver el alcance de esta fe, pero las ideas más importantes están vinculadas con la fundamentación de esta fe. Decir que el párrafo habla de las puertas es quedarme simplemente en una lectura muy superficial, porque las puertas se mencionan, insisto, como un ejemplo de esta apertura, una fe abierta, una fe inclusiva, una fe que te recibe. ¿Se dan cuenta? O hablar de y su unidad con Dios simplemente en mencionar una de las tantas ideas. En esencia, la fundamentación de la fe Bajai es de lo que nos habla este primer párrafo introductorio. ¿Cómo logré hacer eso? Me di cuenta, visibilizando, obviamente, lo más importante. Todas las ideas más relevantes que el párrafo me entrega. Por lo tanto, un muy buen ejercicio es discriminar ideas principales de secundarias, es decir, información relevante de la que no lo es. Ya sea un dato, un detalle o un complemento. Un muy buen ejercicio para aportar a la síntesis es ser capaz de discriminar ideas. Lo que es valioso de lo que no es valioso, de lo que me sirve, de lo que yo puedo descartar. Y quiero cerrar este vídeo mostrándote lo siguiente, que es la manera en cómo debieran verse tus textos cada vez que trabajas en ellos. No podemos ahora solo leer un texto. Yo debería, por ejemplo, plantear hipótesis a partir del título. Yo debería comenzar a trabajar el texto aisladamente y por párrafos anotando en los costados del texto mis subtemas. Yo debería ser un gran amigo del destacador y marcar todas esas ideas que yo considero importantes. Marcar conceptos, subrayar nombres, destacar información relevante dependiendo del tipo de texto. Ya en Level Up vamos a darnos cuenta que hay distintas modalidades dependiendo de la tipología textual. Una clave que yo siempre le menciono a mis estudiantes es el uso de colores, colores distintivos que nos permitan hacer claras salvedades en relación con la información. Y obviamente, para cerrar, anota, escribe en los costados, raya el texto, ideas que te permitan recordar cosas, tú lo puedes anotar. Generalmente los textos tienen mucho más espacio en los costados, en la parte superior y en la parte inferior, donde yo puedo anotar y debo hacerlo. O sea, a partir de ahora, para dar una buena PAES, para trabajar una buena síntesis y para potenciar el análisis, claramente yo tengo que comenzar a evaluar, a utilizar, bien digo, distintas estrategias. Por lo tanto, te dejo la invitación a que me sigas en Instagram, a que estés suscrito a este canal y compartas estas tareas lectoras, dejando tus comentarios, tu like y todo lo que nutre claramente a esta comunidad de aprendizaje, de la cual yo espero que tú seas parte de manera muy seguida. Gracias por ver este video, cuéntame en los comentarios qué te pareció, cómo es tu síntesis, cómo puedes perfeccionarla y naturalmente en próximos videos seguimos desarrollando con mucho más detalle todas las tareas lectoras que nos vamos a encontrar en la PAES. Gracias por acompañarme en este video. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video de tareas lectoras. Se portan bien, se cuidan. Adiós, nos vemos.